¿Pueden las plantas traer buena suerte? Hoy en Verdecora hablaremos de algunas plantas que además de ayudarnos a decorar nuestro hogar, tienen fama de atraer la buena fortuna. Empezamos por un clásico de la buena suerte, el bambú. Es tan conocida por ello que se le conoce como Lucky Bamboo en inglés, es decir, el bambú de la suerte. Si queremos beneficiarnos de su propiedad para atraer la buena fortuna, el Feng Shui nos indica que es importante situar la planta en los sectores de tu hogar de la buena fortuna, sureste, y de la buena salud, este. A pesar de ello, su nombre real es Dracaena sanderiana y pertenece a la familia de las drácenas. El bambú es además una planta ideal para principiantes, porque es muy resistente y sus cuidados son muy sencillos. Tiene la particularidad de que no requiere sustrato para sobrevivir, sino que puede hacerlo en agua. Eso sí, el agua debe estar limpia y debemos cambiarla con frecuencia. Y aunque podemos mantenerla en agua perfectamente, lo ideal es que la trasplantemos a una maceta con sustrato para que pueda desarrollarse en mejores condiciones. Además, debemos colocarla en un lugar luminoso, a unos 20 grados de temperatura y alejada de las corrientes de aire. Por último, si queremos seguir las recomendaciones para que esta planta nos traiga buena suerte, debemos regalarla a un ser querido y que tenga varios tallos, siempre a partir de 3 y que sean un número impar. Nuestra segunda planta es toda una reina de las redes sociales, la pilea peperomioides. Se ha hecho famosa por su original aspecto con hojas redondeadas de un verde intenso y por ser conocida como la planta china del dinero. Su buena suerte empieza por los cuidados. Es una planta poco exigente, de modo que es ideal para tener en cualquier hogar. Necesita mucha luz, pero indirectamente. De esta forma evitamos que puedan quemarse sus hojas. Su temperatura ideal está entre los 15 y 21 grados, así que debemos mantenerla alejada del frío. Necesita riego regular, pero evitando encharcamientos, porque podrían pudrir las raíces. La buena suerte de la pilea se puede compartir, ya que hablamos de una planta sumamente generosa a la hora de generar hijuelos o nuevas plantas. Los hijuelos son sencillos de identificar, ya que replican la forma de la planta madre pero en pequeñas dimensiones y se disponen siempre en los alrededores del tronco de la planta. Y es que la tradición dicta que el objetivo de la pilea peperomioides es reproducirla para regalar a un amigo. Debemos plantarla en un sustrato para plantas verdes. Podemos ayudarnos de un abono específico para este tipo de plantas para ayudar a nuestra nueva pilea a crecer. Se trata de una planta ideal para colgar de algún cesto o maceta y darle un toque ideal a nuestro hogar. Continuamos con una planta que también es conocida por atraer el dinero además de la suerte. Se llama Plectranthus verticillatus, pero es conocida como la planta del dinero. Y es que se dice que si la cuidas bien, traerá la fortuna a casa. Sus cuidados son también muy sencillos, por lo que no nos costará que esta planta traiga abundancia, aunque sea decorativa. Necesita abundante luz, pero siempre indirecta o semisombra. No tolera bien el frío, por lo que no se recomienda exponerla a temperaturas inferiores a 15 grados. Es necesario regarla de forma habitual, al menos una vez a la semana, de forma que el sustrato se mantenga húmedo, pero manteniendo un buen drenaje para evitar excesos que puedan dañar las raíces. Nuestra siguiente planta es la pachira acuática, conocida como árbol de la abundancia. Su tronco entrelazado es inconfundible y, según el Feng Shui, representa la unión del bien y el futuro. Esta peculiaridad ha llevado a la creencia de que la pachira tiene la capacidad de atrapar la energía negativa y transformarla en positiva. Como su clima ideal es el tropical, debemos mantenerla en temperaturas cálidas por encima de los 12 grados y siempre teniendo en cuenta que tolera mejor el calor que el frío. Necesita abundante luz, pero mejor si la recibe de forma indirecta, especialmente durante el verano. Su riego debe ser moderado, dejando secar el sustrato para evitar el exceso de humedad. Es una planta de crecimiento bastante rápido, por lo que debemos podarla con cierta frecuencia. También podemos trasplantarla si queremos que siga creciendo, pero hay que tener en cuenta que puede llegar a medir más de 15 metros de altura. Por último, vamos a conocer una planta preciosa, la Crásula Obata, más conocida como árbol de jade. Esta suculenta, también conocida como la millonaria china, es una de las plantas más utilizadas en el Feng Shui para atraer las riquezas materiales, la buena fortuna, el dinero, el amor y la abundancia. La Crásula Obata es una planta de crecimiento lento, y al pertenecer a la familia de las suculentas, podemos saber que no es demasiado exigente en sus cuidados. Sus hojas gruesas hacen que resista bien la escasez de humedad, por lo que el riego deberá ser más bien escaso, una vez cada 15 días o incluso hasta una vez al mes en los meses de invierno. Además, es muy importante que al regar no mojemos sus hojas. Debemos colocar nuestro árbol de jade en una ubicación con abundante luz pero indirecta, y temperaturas entre 18 y 24 grados, alejado de corrientes de aire o cambios bruscos de temperatura. Y si crees que todas estas propuestas de plantas de la buena suerte no son suficientes, en Verdecora te animamos a cultivar tu propia suerte con este kit de tréboles de 4 hojas. Incluye un sobre de semillas, una maceta y sustrato especial. Pondremos nuestro sustrato en la maceta, colocamos las semillas, las cubrimos y por último regamos. Ya solo queda esperar. Esperamos que estas plantas, además de ayudarte a decorar, traigan mucha suerte a tu hogar. ¡Nos vemos en Verdecora!